Saludos mi gente y buenos días, miren esto, vamos a instalar estos equipos Dos bajos, radio, torre Vamos a hacer una buena instalación aquí en este barco, vamos a quitarle lo que tiene Y van a oír al dueño lo que dice de este equipo cuando esto es chandar No, esto no está grande, están llevando las de dos un poquitito Las de dos están un poquitito más grandes Se evolucionan 10 Dos bajos El radio del MS-20 igual que tengo yo Esto tiene conexión El radio satélite se vende por separado Vamos a echar para acá, dame acá esos viejos que sonaba pero no sonaba como tenía que sonar Vamos capitán Traba ahí Dime, estamos listos para poner la de nosotros Vamos para allá Vamos a poner el animal Vamos a poner el animal Vamos a poner el animal Perfecto A ver Un poquito más arriba Un poquito más Ok Marca al lado allá ¿Quieres un marque? Es un marcador Si, te voy a dar el marcador Marca al lado 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 Para entonces instalarlo Vamos a empezar a armar las torres Vamos a hacer las torres Para montar las torres Y van a ver Y van a ver ahorita Estos terminados Aprieta bien eso duro Eso está en el estilo Ya? Ya Vamos Si le quieren poner un aro Un aro con luces Aquí está la conexión Esto está bien diseñado Todo ajustado A su medida Un saludo Esto viene como manda la ley mi gente Aprieta los cantineros Aprieta los cantineros Bueno ya tenemos una torres instalada Vamos para la otra Y aquí vamos a poner las 28 miren esto miren esto qué rico y quitar lo nuevo mire qué rico vamos a la otra doble pro del tol espérate, 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 déjame, 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 déjame enseñar aquí ya tenemos ya las dos 8.8 aquí ya instaladas las dos torres amplificador y tuvimos que reemplazar los cables, los RCA porque eso, cable de Amazon básico estaban hechas, había un canal que no servía y aquí que le instalamos también un MC20 y ahora vamos a poner los bajos aquí vamos a cortar aquí y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!